Muy buenas, estamos en el señor anillos de la partida de la partida media 1, hoy empezamos este juego que por fin puedo jugarlo, os comento, me ha costado un montón hacerlo funcionar, porque realmente, os digo, es un juegazo, vale, es un juegazo de todo lo que queráis, pero tiene una serie de fallos, pero increíbles, uno de ellos, y el más común a mi parecer, es que, cuando empiezas a jugar, inicias la partida, vas a un jugador, donde quieras, campaña, o bate la rabia, da igual, tú le das aquí, empiezas en nivel, y, hay que ponernos, que no sé por qué, empiezas en nivel, y, os lo juro, pasan 3 minutos, y mueres, y ya está. Por cierto, esta versión es pirata, vale, le he bajado de internet, porque básicamente, este juego es tan antiguo que no se puede comprar, directamente, no está en Steam, ni en G2A, ni en Instant Gaming, no está en ningún lado, solo se puede conseguir por ebay, o ebay, como quieras llamarlo, y comprarlo a un coleccionista, vale, entonces, por eso, es una versión, pirata, vale, sin más, es lo que hay, eh, si voy a opciones, veréis que, eh, aquí, directamente, no hay resolución, o veis, está en blanco, he tenido que modificar el archivo, de configuración, del juego, o sea, es un juego tan, está mal optimizado, realmente, y, como veis, tengo la versión 1.06, que, por cierto, en la versión 1.03, el juego creceaba, en fin, una serie de fallos increíbles, por cierto, aquí, en vez de este nombre, voy a borrarlo, y pongo el mío, y ya está, ¿no? el problema, eliminar, sí, y creo, el mío, y ya está, me parece, bueno, sin más dilación, vamos a empezar ya, bien, campaña, por cierto, vamos a jugar en fácil, vale, porque es un juego demasiado inestable, y aparte, soy bastante malo, hay que decirlo, por qué mentiros, jeje, en fin. Y eso, eh, por fin podemos jugar, ya os digo, eh, vamos a jugar a este juego, me la va a pasar, y después, haremos toda la saga de este juego, vale, toda la saga que son, el 1, luego está la batalla de batalla media 2, y luego está la expansión del 2, que es el resurgir del rey brujo, vamos a jugar a todos, todos. Mordor es la tierra del señor oscuro, Sauron, domina la tierra, y aquellos que entran en ella. Sauron ha declarado la guerra a toda la Tierra Media, debe ser detenido, o la oscuridad lo cubrirá todo. Ahora es el hobbit Frodo Bolsón, el que porta el anillo, custodiado por una compañía escogida de entre los pueblos libres de la Tierra Media. El anillo único, debe ser llevado al monte del destino, para ser destruido en los mismos fuegos en los que se le dio forma. Bien, como veis, pues el mapa es bastante grande, bastante grande, aunque no parezca. Todo esto son zonas, todo esto son mapas, zonas, misiones, etc, etc. Aquí está Isengar, el abismo de Helm, por aquí, está Mordor, aquí está Miras Tirith, y hay un montón de zonas, como veis están todas las zonas del juego. Esto es Edoras, mítico héroes, héroes, Edoras, hay dios. En fin, hay un montón de lugares, hay que ir conquistando todos los lugares, ¿vale? Así que eso, es un juego bastante largo, y debo decir que lo he puesto en fácil, no por nada en especial, sino porque a veces, digamos que el juego se vuelve un poco complicadete, ¿vale? Entonces, yo sinceramente, mira, Bri, Bri, aquí está la comarca, pero bueno. Yo, os soy sincero, y ya digo que soy malo, me encantan estos juegos, pero a la vez soy malo, así que, en fin. Vamos a empezar con Moria, y como veis, es el acto 1, y me da más 1 de energía, luego veréis que es eso de energía. Y seguramente, seguramente, poca gente conoce en este juego, solamente los más veteranos, digamos, ¿no? Los que son más veteranos de este tipo de juegos, pues, los conoceremos, porque es un juego bastante antiguo, del 2004 o 2005, más o menos, y es poco conocido. Es poco conocido, vamos allá. Las minas de Moria, antaño una próspera ciudad enana, ahora es un laberinto infestado de trasgos. Es una pena, la verdad, que sea poco conocido, porque es un juegazo. Esto, es un juegazo. No hay más, misterio. El 2 es mejor todavía, pero este está bastante bien. Por cierto, antes que este juego, hay otro más, que se llama La Guerra del Anillo. La Guerra del Anillo es un juego bastante cutre, por así decirlo. Lo tengo en físico, si no mal recuerdo. Y es un juego bastante... Un pelín mediocre. Pero bueno, para que lo sepáis. Se llama La Guerra del Anillo, es bastante... Bueno, mejorable, se puede decir. Pero para los franceses, hagamos la huevo. Bien, seguramente me caerá un strike o lo que sea, pero... En fin, el juego tiene la banda sonora de la película, así que ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Hostia, vuela ose. Bueno, como veis, me dan puntos de poder. Estos puntos, cada... Como veis, aquí ponen los puntos, un punto, cuatro, tres, aquí son ocho, ocho y dieciséis. El ejército de los dos muertos. Y como veis, cada... De vez en cuando me dan un punto y puedo mejorar lo que quiera. Por ejemplo, ahora puedo mejorar esto, que es para curarme. Me gusta bastante. Y eso, si os fijáis, los héroes también tienen niveles, que con cada nivel, o cada dos niveles, depende de la habilidad. Me van dando habilidades. Por ejemplo, me han dado esta habilidad de Gandalf, cada cual tiene sus propias habilidades. Y vuela bastante. Por cierto, Legolas está roto, ¿vale? Legolas está rotísimo, está mega fuerte. Está mega fuerte, Legolas. Pero es un juego muy bueno, realmente. O sea, es un juegazo. Y la verdad, poca gente ha subido. Muy poca gente. La verdad que... Hoy en día, los youtubers se dedican más a juegos novedosos. Yo... Pues no me va ese rollo. Hombre, también me gusta jugar a las novedades. Pero nunca está de más, ni de menos, de dejar las antiguas leyendas, las antiguas joyas. Porque este juego es una joya. Este y el 2. Son joyas y ya está. Son juegazos. De verdad. Si no lo habéis jugado, os recomiendo el 2. Os recomiendo jugar al 2. Porque... Realmente son juegazos. Y aún hay gente jugando online, ¿eh? Flipar. Eso sí, online por... Servidores tipo... Garena y... Todas las cosas. Que son servers un poco más externos, ¿no? Como, por ejemplo, Hamachi. Con vuestros amigos. Yo realmente lo recomiendo, ¿eh? Es un juego muy divertido. Y... Bastante bueno. Es el 2, ¿eh? Este, bueno... Este es mejorable. Buena fortuna para nuestra compañía. Pero lo he hecho. Yo sé que... Es un juego que... Muy poca gente lo conoce. Y... Yo sé que hay por ahí fans de la... De la saga de... Del Hobbit y de Anillos. Y que, por ejemplo, este juego les puede interesar. O sea, lo mejor sí. Ya digo, yo... Para mí... Estos RTS. Para mí son de los mejorcitos, ¿eh? Están dentro del top. Yo el... El 2. La batalla batería media 2. Lo pondría en el top 10 de juegos RTS. Sinceramente. Bueno, vamos a usarle con la... Vamos a... Andal. Este ayudo de mago. A ver cómo era esto. Ahí está. ¡Oh! Ah, ha fallado. Vale. He fallado. Vale. Mira, por ejemplo, Aragorn invoca... Perjuros. Invoca... Al ejército de los muertos. Bueno, es hombre. Ya puede invocar. Así, ahí claro. Mira. La escena de la película. No dejaremos a nadie. Es un puntazo este juego. Bueno. Qué guay. si fuese más rápido con los héroes haría más habilidades vamos a hacer unas cuantas ya lanza que ah si los rayos que guay mira la película de fondo es un puntazo el juego no hay más misterio es que me ha costado tanto jugar que funcione esto me ha costado un montonazo me ha costado un huevo hacer que funcione es que a partir de Windows XP en 7, 8 y 10 la compatibilidad como que se dispara es mega mala mira un troll hay dos troles vale vale me va a curar nunca está de más voy a curarme si a por ahí venga ahí estamos vámonos el copyright el buen copyright hostia puta pum como la joder el buen copyright es que es la hostia lo bien que está hecho y todo y todo las voces todo lo pide Legolas Legolas pilla esto pilla esto y nos piramos y nos piramos corred dios esta parte brutal esta parte brutal la música tío también es que me encanta la saga de del hobbit y de esos anillos me encanta de verdad en general me encanta pum sigamos llegamos llegamos si si la salida hice ahí la salida bien bueno esto es un mini boss por así llamarlo hay que saber mira la película de fondo hay que saber esquivarlo y hacerle los golpes oportunos vale por ejemplo ahora no puedo pero si hago así pues la reviento la reviento jaja yo soy no paz bien hay que esperar a que me quiten el cooldown de las habilidades llame un doom o doom o doom no sé ahí está pues este boss normal es complicado bueno ahí me costó yo que soy malo y y está casi muerto ya y Vamos, le he quitado algo, ah es que dura tiempo el Balrog, no lo sabio, esta gastea Bien, pues esto fue la primera misión, así que vamos a dejar aquí el vídeo como comienzo de una serie bastante larga, ahora pondrá más una energía, hay que mirar los puntos que se mueve por las tierras, Lord Eomer y sus jinetes defienden los pueblos de Rohan. Bien, como veis ahora me dejan la opción de jugar el Fold de Oeste, lo cual haremos, mira la película ahí en el fondo, y eso, esto lo haremos en el siguiente vídeo, porque es un juego bastante largo y como comienzo está bastante bien, así que